Un aspecto que hay que destacar de este fenómeno de la naturaleza es que estamos teniendo un importante impacto a nivel internacional de cómo tratar un fenómeno de la naturaleza a este nivel de forma correcta, ordenada, coordinada con todos los medios de seguridad, personales, profesionales, también con el comportamiento ejemplar de la población. Eso se está trasladando como la imagen de Islas Canarias a nivel internacional y, por supuesto, esperamos recoger los frutos de esto en un futuro. Desde el turismo de Islas Canarias, antes de que se produjera la erupción del volcán, ya prevenidos por toda la información que nos andaban desde el Pevolca y desde el Involca, activamos una campaña de escucha y de respuesta de todos los posibles turistas que nos estaban haciendo preguntas acerca de si viajar o no al archipiélago y siempre le hemos respondido con información oficial y veraz para evitar cualquier trato sensacionalista de lo que es el destino Islas Canarias. Una vez que se ha producido la erupción, hemos puesto también mayor énfasis en los principales medios de comunicación de toda Europa y lo que hemos observado es un tratamiento serio, meticuloso y muy en directo de lo que ha pasado, puesto que lo hemos visto en todas las portadas y se podía seguir, gracias a los medios públicos de Canarias, pues el seguimiento en directo del volcán y su evolución.